Hola, ¿qué tal cracks? La selección femenina de Costa Rica debutó en el Mundial de Australia-Nueva Zelanda con una dura derrota 3-0 ante España, complicando su devenir en el grupo C que comparte con Japón y Zambia. Una vez finalizó el partido, el reconocido estadígrafo Mr. Chip compartió un dato que refleja cuán complejo resultó para la tricolor plantarle cara a la furia roja, tanto a nivel masculino como femenino. En siete meses España firmó sus dos mayores goleadas en Copas del Mundo teniendo como rival a Costa Rica. La primera tuvo lugar en Catar y fue un estruendoso 7-0 en el que el equipo jamás reaccionó. Mientras que en la madrugada de este viernes en Wellington, las ibéricas derrotaron a las ticas con goles de Valeria del Campo en propia puerta, Aitana, Bonmaty y Ester González, marcador que no fue más abultado por las intervenciones de la portera Daniela Solera. Lo de la selección femenina, para ya después entrar en detalle, no fue bien, más bien, yo creo que hay que verlo como ganancia, hay que verlo como que no hicimos un ridículo de que nos metieran más. Cuando el partido estaba 3-0 y España suena feo, y lo siento feo como Costa Blicense, pero como que España dijo, no, esto está resuelto, dejemos de jugar. Daniela Solera con buenas intervenciones, porque para serles sinceros, el partido pudo haber terminado fácil, así, pero fácil, 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 5-6-0. Y si España hubiese querido meter el pie en el acelerador hasta adentro, el partido hubiese sido escandaloso, como le fue a la selección mayor masculina en el Mundial. Entonces, el 3-0 fue benevolente con nosotros, y entre los ojos del mundo creo que perder 3-0 ante España, que es de las favoritas para ganar el Mundial Femenino, creo que no hay ningún tipo de complicaciones en ese aspecto. Nos pudo ir peor, señor González. Sí, de eso vamos a estar hablando más adelante, porque de la posición del balón, García, fue 80-20, 80-20 en el partido de esta madrugada, y no solo eso, sino que... Ya viste los pases. Los remates. 45. Nos hicieron un remate cada 2 minutos. Sí, cada 2 minutos, y Costa Rica solo hizo 1. Solo hizo 1. 20, no, 12 remates al arco. Sí, 45 remates, 12 a marco, y Costa Rica solo 1. Los 45 remates significó un récord de más remates en un partido de una Copa del Mundo Femenino. Lo hizo la selección de España contra Costa Rica. Y la posesión que lo estoy viendo acá, 81-19. ¿Así? 81% de posesión. Ajá. Yo santo. García, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Andrés? Buenos días para usted, para todos los amigos oyentes de Teletica Radio. Feliz viernes para todos, porque algunos, como usted lo decía, ya van a disfrutar a partir de este viernes, del fin de semana largo que tendremos. Así que, a los que desde ya van en carretera, pues obviamente que vayan con mucha precaución. Y pues sí, mucha información, primero lo de Luis Fernando Suárez, era algo que se veía venir, creo que no había cómo. Costa Rica, ¿qué? De diciembre acá, de diciembre del año pasado acá, la mayor victoria en la historia de la Copa del Mundo masculina para España, el 7 a 0. Y en la Copa del Mundo femenina, este 3 a 0. España está disfrutando, jugando contra Costa Rica en estos dos mundiales. Bueno, es parte de... Bueno, ya vamos a hablar de eso, el mundial femenino. Disfrutó más la masculina, creo. Ah, por supuesto. Ah, no, 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 no. Es de España. Adrede. ¿Qué dicha ganó Adrede? No, y por dicha fue solo el 81, el 81% de la posición. No, por dicha fue Adrede, por dicha fue el 81% de la posición. El por momentos no me convence. Eso fue lo que dijo, me llama la atención. O sea, creo que un partido de estos contra la selección de España, que de hecho lo vimos tanto en masculino como en femenino, son selecciones que te van a tomar, te van a robar el balón casi que el 100% de los minutos. Cuando tenés el balón, tenés que ser muy cuidadoso y tenés que saber muy bien qué vas a hacer. Pero es parte de ese estudio previo que tenés que tener del rival ante una selección de España que iba a tener el esférico prácticamente en todo momento, que iba a hacer transiciones muy rápidas, que por momentos te tocan el balón de un lado al otro, de un lado al otro y son muy explosivos. Y así fue la selección de España, de tal manera que le gana 3-0. Pero eso es decir que a Adrede les adhieron el balón por ciertos momentos, no, ese discurso yo no me lo compro. No, no, no. Nos trataron bien. Sí, sí, por supuesto. Ya 3-0. En 6 minutos nos anotaron los 3 goles. 3-0. Sí. Para los que observaron el partido en Canal 7, en la app de TV Maxi, por supuesto que nosotros los seguimos en Teletica Radio 91.5, nos salió barato. Nos salió barato. Muy barato. 3-6 yo decía. Y Daniela Solera que fue. Exactamente. Importantísima. Sobre todo con el penal, ¿verdad? Pero además en otra serie de acciones creo que fue determinante y ahora lo estábamos repasando al inicio del programa. Una de las estadísticas y es que son aplastantes, completamente aplastantes. Ustedes ya repasaban algunas y yo les he dado otras. 581 pases de España, 158 de Costa Rica. Prácticamente 3 veces, 3 veces y media lo que superó España a Costa Rica en cuanto a cantidad de pases es un dato aplastante y cuando veamos la posesión del balón, pues ni qué decir. Próximo rival de Costa Rica, Japón. Japón. Otra selección bastante fuerte. Bastante fuerte. No al nivel de España, pero. Pero sí. Pero sí, sí, a ver. Complicado también. Está muy complicado. Hay que ver Japón. Japón juega esta madrugada contra Zambia. Entonces, bueno, por ahí se puede medir un poquito las próximas dos rivales. Zambia también es otra selección complicada. Sí. Zambia también es otra selección complicada contra Zambia. Y ya está.